¿Cuántos paneles solares necesita tu casa? ¿Cuántas baterías? ¿Qué inversor utilizar? Son preguntas que muchas personas están haciendo en estos momentos, principalmente en Ecuador, que está pasando por una crisis energética muy brava. Bueno, el día de hoy traigo tres posibilidades de plantas de energía solar, una especial para nuestros hermanos de Ecuador. Les voy a contar qué elementos vamos a utilizar, para qué electrodomésticos nos pueden servir, cuánto dinero aproximadamente podrían valer estas alternativas. También quiero hacer un evento en vivo para responder dudas de todas esas personas que quieren implementar paneles solares en sus casas. En este video vas a aprender eso y mucho más. Así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. ¡Bienvenidos! Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. ¿Cómo están familia? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a realizar un análisis de qué plantas de energía solar podrían servir para Ecuador. Empezamos por la parte del HSP, que es la hora solar pico. En este caso estamos analizando Quito, Ecuador y la hora solar pico pues es 3.71. Si ustedes quieren aprender a calcular la hora solar pico del país donde están ustedes o el lugar donde están ustedes, en la descripción de este video o por acá arriba les voy a dejar un enlace para que lo puedan hacer sin ningún problema. ¿Listo? Bueno, entonces para no alargar tanto el tema, vámonos con la solución número uno. En la solución número uno vamos a utilizar los paneles y pues en todas las soluciones vamos a utilizar paneles de 550. Estos paneles de 550 son muy populares, son muy populares, son muy conocidos a nivel mundial y son muy fáciles de conseguir. Entonces, pues básicamente si en esta solución vamos a utilizar 5 paneles, pues 5 por 550 nos va a dar una potencia instalada de 2.750. Entonces, esos 2.750 pues yo los voy a multiplicar por la hora solar pico y eso me va a dar una producción diaria más o menos de unos 10.000 vatios. Vamos a utilizar un inversor híbrido de 3 kilovatios a 24 voltios que soporta hasta 4.000 vatios en paneles y pues ya sabemos que tenemos 2.700. Entonces, esta planta de energía solar, esta planta de energía solar la vamos a componer con 4 baterías de 12 voltios de 100 amperios en litio. También lo pueden hacer en gel, sí, pero recuerden que el objetivo de esta planta de energía solar es que el mayor consumo sea en el día, sea en el día y en la noche le den suave. Todo esto con el fin de que estamos trabajando con inversores híbridos y estos inversores híbridos pues los podemos poner en prioridad panel solar y colocarles menos cantidad de baterías con el fin de que con el fin de que va a ser más económico al utilizar menos baterías. La conexión general de este equipo serían los 5 paneles conectados en serie un breaker de 25 amperios en paralelo el DPS conectado al puerto de panel. Las 4 baterías y como en Ecuador pues tienen energía por horas pues tenemos la opción de tener las 2 energías, la energía de la red normal de la empresa y la energía solar. La energía de la red podemos poner a alimentar el inversor el inversor que gestione las 2 energías. Podemos tener paneles, baterías y red. Entonces al inversor le podemos programar qué prioridad queremos. Queremos que la prioridad sea la red, la segunda prioridad los paneles y la tercera prioridad las baterías o queremos primero la prioridad de paneles luego red, luego baterías, etc. Podemos programarlo. Le podemos colocar acá una transferencia manual con el objetivo de seleccionar si queremos dejar pasar la energía a la calle derecho o la salida de la energía del inversor se vaya para la casa. Independizarlos, si el día de mañana necesitamos quitar el inversor por un mantenimiento entonces podemos cambiar la transferencia y podemos seguir trabajando con la energía de la calle. Entonces esto básicamente sería como una plantica de respaldo muy buena, muy buena que el objetivo principal sea la utilización de la misma en el día para aprovechar los paneles. Entonces, ¿para qué nos podría servir esta planta? Esta planta nos puede servir, por ejemplo, para dos televisores, una nevera, como en wifi, bombillo, licuadora, lavadora, celulares, ventilador y otros. ¿Por qué periodo de tiempo? Más o menos por estos tiempos. Esto es un ejemplo de uso. Pero el objetivo es no utilizar más de 8000 vatios diarios en la planta solar que estoy proponiendo aquí, que es relativamente muy económica. Este video es objetivo de educación. Es un video muy educativo, pero si en realidad estás pensando en un proyecto en particular te recomendaría la asesoría del profe Cris, que tiene un descuento especial para ti si estás en Ecuador y si estás en otro lugar del mundo, pues también te puedo manejar un descuento bueno. ¿Cuánto podría costar esta planta, esta configuración de planta que estamos viendo aquí? Unos 2500 dólares. Que es un desvare muy bueno, claro que sí, porque te puede servir para todos esos electrodomésticos que estamos viendo ahí. Vienen con los cinco paneles, un inversor, una batería, unas cuatro baterías, accesorios eléctricos. Estos valores que están aquí no son garantizados, son valores promedio, porque depende muchísimo de dónde lo compres. Si lo compras por internet, directamente en China, o si lo compras en IPL por medio del profe Cris. El profe Cris te puede vender en IPL, pero los precios pueden variar un poco por el tema de la nacionalización. Entonces, son valores muy promedios. Vámonos con la solución número dos. Ya vamos a trabajar unos 14 paneles que nos daría una potencia instalada de 7700. ¿Cuánta energía podríamos llegar a producir? Unos 28 mil vatios. Estamos trabajando con este inversor, este poderosísimo SRNE, que tiene dos puertos de paneles, o sea, que le caben paneles, mejor dicho, hasta que ya. Tenemos la opción también de conectar baterías, red, y este inversor tiene una gran particularidad de que podemos trabajar a 110 y a 220. Pues esta sería la conexión de los paneles. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paneles en un puerto, 7 paneles en el otro. Este es el diagrama de conexión general del equipo. 7 paneles en un puerto, 7 paneles en el otro. Sus respectivas protecciones, los DPS en paralelo, que es el tema de los rayos. Tenemos las 8 baterías que vamos a ocupar, que son de 200 amperios en gel, en el puerto de baterías. La salida del inversor ya directamente al tablero y como ven, esta planta ya es totalmente independiente. Y acá tenemos una explicación de cómo son las conexiones con letricas A, B, C, D, E y toda la película. Entonces aquí están todas las protecciones con su respectiva letra en donde van las conexiones. Así yo hago las asesorías. Las asesorías yo mando los diagramas con las letricas y todo para que muchas personas lo puedan conectar sin ningún problema. Aquí ya está la configuración de todas las conexiones del equipo con sus respectivos puertos. ¿Para qué me sirve esa planta, profe Cris? Te sirve para tres televisores, un buen Wi-Fi hasta dos, dos neveras, un aire acondicionado de 12.000, bombillo, licuadora, etc. La idea es no utilizar más de 20.000 vatios diarios en esa planta y la idea es utilizar más que toda la energía en el día. ¿Cuánto podría valer esa planta? Esa plantica vale más o menos unos 9.000 dólares. Unos 9.000 dólares. 14 paneles, el inversor híbrido de 10 kilovatios, unas 8 baterías sin gel y los accesorios. Valores muy promedios, dependen de dónde los compren y cómo los compren. Pero nos sirve de base para saber más o menos cuánto podría costar ese proyecto. Solución número 3. Ya si nuestro consumo es mucho más grande, ya le metemos 36 paneles solares, ¿qué nos daría una potencia instalada de 19.000? ¿Qué nos daría una producción diaria de 73.000? Vamos a utilizar dos poderosísimos POU MR de 10 kilovatios. Hay que validar si estos tienen la opción, si tienen la opción de conectarse en paralelo. Hay unos que sí, hay unos que no. Por eso yo les recomiendo, si están haciendo un proyecto, lo mejor es que contraten la asesoría de alguien que sepa. Pues aquí está su servidor o cualquier persona que quieran ustedes. Sino que con el Profe Cris, pues, ustedes saben que van a la fija. Tenemos, por ejemplo, ya 36 paneles, 18 paneles conectados en un inversor. 9 en un puerto, 9 en el otro. Aquí están los breakers, tan, tan. Miren aquí los dos inversores. Los dos inversores los vamos a alimentar de un solo grupo de baterías, miren. O sea, los paneles van en cada inversor de forma independiente. Y las baterías van en un solo punto. Entonces, esas baterías como tal serían de 200 amperios a 48 voltios cada una, que nos daría, pues, como más de 8.000 vatios de autonomía. Y la producción diaria son 70.000, ¿no? Una cosa loca. Por eso se recomienda este proyecto para lugares donde utilicen la energía mayormente en el día. Si ya van a utilizar también mucha energía en la noche, pues, recomendaría otras dos baterías. ¿Cómo sería la conexión de los paneles? La conexión de los paneles es también muy particular. No es muy difícil, pero sí es muy particular. Miren, tenemos un barraje donde vamos a alimentar a los dos al mismo tiempo con la energía de la calle y un barraje en donde vamos a sacar la energía de los dos al mismo tiempo para la casa. Aquí están todos los diagramitas, bien bonitos, bien bacanos. Los calibres de los cables, las protecciones y demás. ¿Para qué nos sirve eso? Vea, esto sirve, mejor dicho, para cuatro televisores, un buen Wi-Fi, tres neveras, cuatro aires acondicionados. La idea es no utilizar más de unos 60.000 o 50.000 kilovatios diarios y dar una prioridad al consumo en el día. ¿Cuánto vale esa planta? Unos 17.000 dólares más o menos. Recuerden que estos valores son muy promedios. Recuerden que lo mejor es que alguien los asesore. Este video más que todo es un video educativo para que tengan una noción de qué es lo que van a hacer y cómo lo podrían hacer. Lo mejor, aquí les planteo lo siguiente, que hiciéramos un evento en vivo para apoyar a la gente de Ecuador porque la verdad, lastimosamente a muchas personas pues las han tumbado, como decimos acá en Colombia, o les han metido gato poliebre. Bueno, han comprado algo que no les va a servir para que entiendan todos. Entonces, me gustaría hacer un en vivo como para aclarar dudas generales de sistemas de energía solar, atender algunos casitos por allí. Entonces, me dicen, si les gustaría el en vivo, comenten acá. ¿Quiero un en vivo con el profe Cris de Plantas Solares para resolver dudas? Y lo planeamos, lo planeamos. Y también les regalo algo, ¿no? Sería bueno darles también un regalito en ese en vivo. Entonces, me dicen acá en los comentarios si quieren el en vivo. Muchas gracias. A continuación, las sorpresas. Y nos vemos en un próximo capítulo con el profe Cris. Oh, pero mira qué buen tutorial. Oh, qué buen contenido. Qué contenido tan educativo. Pero, ¿dónde está el amor? Suscriptores del profe Cris, les recordamos que los queremos mucho. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un canal VIP de WhatsApp en donde compartimos toda la información muy rápido, de primera mano, en donde vamos a compartir diferentes productos a excelentes precios, los próximos eventos y las próximas clases que vamos a tener. La segunda sorpresa es que tenemos nuestra tienda de recomendados de Amazon donde hemos buscado los mejores productos para que los puedas comprar de forma segura a través de Amazon. En la descripción de este video está el enlace de nuestra tienda de recomendados de Amazon. O muy sencillo, metete en el inicio de este canal de YouTube, abajito de gracias Dios, gracias, está el enlace de Amazon. Le das clic y te lleva directamente a nuestra tienda de recomendados de Amazon. Nuestra tercera sorpresa es que tenemos nuestro curso de energía solar con una beca del 80%. Muy, muy económico. Vas a participar en cuatro clases en vivo a través de videoconferencias y vas a tener acceso a nuestra plataforma de estudios virtual. La última sorpresa es que te podemos brindar un servicio de asesoría a un excelente precio para que puedas volver realidad ese proyecto de energía solar que tanto sueñas a un excelente precio si estás suscrito a este canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos en estos videos y nos vemos hasta la próxima.